Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Tuva Buyukustun y Engin Akiurek estaban cansados de su intensa agenda de trabajo y proyectos. A sus fans les encantó la armonía y la energía del dúo en la pantalla y querían verlos juntos más a menudo. Sin embargo, la pareja llevaba mucho tiempo sin poder verse ni pasar tiempo juntos. Finalmente, decidieron planear unas vacaciones para ellos mismos. Y estas vacaciones sorpresa también emocionarían a sus fans. Tuva y Engin eligieron una de las ciudades más bellas del Egeo para pasar unas vacaciones solitarias, tranquilas y románticas. Este pueblo, famoso por su deslumbrante naturaleza y su mar azul, fue para ellos la escapada perfecta. Mantuvieron sus planes de vacaciones completamente en secreto y los compartieron solo con sus amigos y familiares más cercanos. El primer día de vacaciones llegaron a la ciudad temprano en la mañana. Les esperaba una pequeña pero encantadora villa, preparada para unos tranquilos días junto al mar. Mientras Tuva respiraba el olor del mar, Engin le sonrió y dijo, esto es exactamente lo que necesitamos. Sí, esto es un paraíso, respondió Tuva, sonriendo de la misma manera. Pasaron su primer día en la playa. Nadaron juntos en el mar, disfrutaron del sol y dieron largos paseos por la playa. Por la noche eligieron un pequeño restaurante para una cena romántica junto al mar. Esta cena especial a la luz de las velas, acompañada del sonido de las olas, fue inolvidable para ambos. Engin miró a Tuva y dijo, estas vacaciones son una gran oportunidad no solo para relajarse, sino también para conocernos mejor y agregar una nueva dimensión a nuestra relación. Sí, es muy lindo estar aquí contigo. Vivir estos momentos juntos es muy valioso para nosotros, respondió Tuva, sosteniendo la mano de Engin. Exploraron cada rincón de la ciudad durante las vacaciones. Caminaron por las pequeñas calles, compraron en los mercados locales y se empaparon de la textura histórica de la ciudad. También hicieron juntos recorridos en bicicleta y disfrutaron al máximo de la naturaleza. Tuva y Engin fortalecieron su vínculo gracias a esta festividad. Un día subieron a un cerro alto del pueblo. A partir de aquí, todo el pueblo y el mar quedaban a sus pies. Mientras se ponía el sol, se pararon frente a esta magnífica vista. Este lugar es realmente fascinante, dijo Tuva, atrapado por la magia de este momento. Engin expresó sus sentimientos por Tuva diciendo, eres tan fascinante como esta vista. Cuando llegó el último día de vacaciones, ninguno de los dos quería irse. Sin embargo, estaban felices de regresar, llevándose estos hermosos recuerdos y renovando su amor mutuo. Mientras se despedía, Engin dijo, estas vacaciones son un comienzo para nosotros. Pasaremos más tiempo juntos a partir de ahora. Tuva lo abrazó y respondió, sí, quiero vivir cada momento juntos. Estas vacaciones románticas sorpresa de Tuva Bujukustun y Engin Akiurek calentaron los corazones no solo de ellos sino también de sus fans. Este tiempo especial que los dos pasaron juntos fortaleció su relación y dejó recuerdos inolvidables para sus fans. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.